Funciona a trozos. Por ejemplo, voy a hacer una que esté bonita. Adiós. Bueno, es una función a trozos, ¿vale? Yo no sé la gente la que lía. Pero lo lía mucho. Yo lo que hago es poner una línea. La recta es un número real y pongo en cada trozo cómo está definida la función. Y luego hago una tabla para cada trozo. Esta mañana en este trozo, menos uno, menos dos, menos tres. En este trozo. Pero siempre tengo que poner el sitio donde empieza y donde termina. Menos uno, cero, uno y dos. En este trozo. Dos, tres, cuatro. Me faltaría con dos puntos aquí, pero voy a poner más. Y ahora sustituyo. Menos uno, menos dos, menos tres. Menos dos, menos dos, menos cuatro. Menos tres, menos dos, menos cinco. Para menos uno, esto siempre vale dos. Dos, 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 dos. ¿X? Vale, X. Vale, X. Dos, tres, cuatro. ¡Oh, my God! ¡Qué difícil es! Como la canción aquella. ¡Qué difícil es hacer el amor! En un cinco mil. En un cinco mil. En un cinco mil. ¡Qué difícil es hacer el amor! En un cinco mil. Menos uno, menos tres. Menos dos, menos cuatro. Menos tres, menos cinco. Menos uno, dos. Vamos a ver. Este punto es crítico. Aquí esto está mal. Aquí estoy diciendo que en el menos uno no vale. Pero en el menos uno aquí sí vale. Entonces aquí pongo un punto gordo. Y aquí un hueco. Luego, menos uno, dos. Cero, dos. Uno, dos. Dos, dos. ¿Qué? Si hubiese dejado el mayor igual en la... Estaría mal. No. En el menos uno, menos que X, no habría igual. Ahí está. Me hubiera puesto al revés. Aquí tengo el igual. En el dos pongo el punto gordo. Y luego el dos, dos. El tres, tres. Y el cuatro, cuatro. Aquí coincide. Entonces la función sería una cosa así. ¿Vale? ¿Esta función es continua? ¿Una función es continua? ¿Una función es continua? No. Si se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. Esta función es continua en todo R. Salvo en el menos uno. ¿Vale? Entonces la continuidad es ver si salta o no salta. Las rectas son continuas. Las parábolas son continuas. Las que no van a poner continua son las funciones a trozos. Por ejemplo, esta. ¿Vale? 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 Venga. ¿Vale? Por ejemplo.